Buenas, soy Marc Pitarch y vengo a haceros una pequeña demo con algunas de las novedades que ha presentado Cork en este NAMM 2019, como son el Minilock XD, la nueva versión de Minilock que básicamente nos trae multi-engine que llevaba el ProLock, algunos efectos nuevos y el secuenciador de 16 pasos. También la Volca Drum que es una caja de ritmos de percusión digital y la Volca Modular que es un Sinte Modular al estilo West Coast. Espero que os guste, si tenéis alguna duda o algún comentario lo podéis dejar en los comments del vídeo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 espero que te haya gustado el vídeo puedes suscribirte a nuestro canal para estar al día de las últimas novedades del sector muchas gracias